hola qué tal a todos cómo están en esta ocasión le quiero mostrar mi nueva guitarra la nueva guitarra que llegó al canal ya vamos a estar probando dentro de poco se las quiero mostrar es una Gibson Les Paul Tradicional 2018 es una de las últimas tandas que salieron de la tradicional antes que largaron la nueva serie que es la estándar 50 y el estándar 60 y ésta tiene un perfil bastante similar a los que son las guitarras del 59 tiene micrófonos barsbucker que son bastante clásicos no son tan potentes es de cuerpo sólido no tiene ni los agujeros ni el chamber ni nada de eso bueno no sé no sé qué más decir más que debería sonar es como la Gibson de siempre así que bueno ahora voy a estar poniendo un par de imágenes a mostrar otras tomas de la guitarra y después vamos a estar haciendo la sonar ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!